Se han aprobado 149 mil, casi 150 mil créditos para beneficiarios del censo. Estas negociaciones tienen hoy por hoy 195 mil empleados. Y más importante es que los dueños de esas negociaciones tienen dependientes económicos. Entonces, al dar los 25 mil pesos de apoyo, estamos impactando a esos dependientes que suman la cantidad de poco más de 287 mil personas. Adelante. ¿En qué giros están estos créditos que están siendo aprobados y van a empezar a ser dispersados a partir del 4 de mayo? Mayoritariamente están en el comercio. ¿Qué se vende? Pues están incluidas, se venden alimentos, están incluidas loncherías, cafeterías, neverías, pero también alimentos sin procesar, pollerías, carnicerías, recauderías, zapaterías también. Están incluidas todas aquellas negociaciones de pequeño comercio que encontramos en las localidades en la economía local. Gracias. Gracias. Gracias.